veíamos hace una semana en la portada de la revista lecturas el primer beso de laura escanes y álvaro de luna el primero fotografiado de la ex de risto mejide con su nueva ilusión pues bien hoy esta misma revista ha mostrado nuevas imágenes de laura escanes y álvaro de luna que ya no se esconden y bueno pues se regalaban estos apasionados besos en el aeropuerto a su vuelta de ese fin de semana de tenerife la pareja ha reaparecido en madrid por separado y sonrientes jugando al despiste laura lo hacía justo el día que la portada de la revista veía la luz apoyando a su amiga dulceida en la presentación de su documental la ex de risto que hizo pública su ruptura con el publicista el pasado mes de septiembre hablaba por primera vez de su nueva ilusión tras la publicación de las imágenes yo sé lo que he vivido sé lo que vivo y estoy tranquila no voy a confirmar ni desmentir nada decía con una media sonrisa su expresión cambiaba y dejaba de hablar cuando la preguntaban por risto como vimos aquí en el canal álvaro de luna por su parte también lo vimos hablaba su llegada de tenerife en el aeropuerto de madrid y decía que eran felices feliz y encima moreno en noviembre bromeaba el sevillano que va a tener que separarse un tiempo de su nuevo amor ya que inicia gira por latinoamérica este 10 de noviembre y finaliza finales de mes así de este modo chile méxico perú y colombia son algunos de los países en los que sonará tu nombre el último single de álvaro que ha dedicado a laura aunque a veces me escondes yo sé que lo nuestro real reza en una de las estrofas curiosamente estos días risto ha utilizado también la música para enviar un mensaje a la que durante siete años ha sido su pareja lo vimos también aquí y lo ha hecho a través de god talent el programa en el que ejerce de jurado y que se grabó el pasado verano cuando las cosas entre risto y laura ya no marchaban bien risto se subía al escenario para interpretar el piano una canción de batch un tema que el compositor alemán compuso para su segunda esposa a la que casi doblaba en edad decía además que batch demostró que cuando uno ama de verdad aunque se equivoque da igual la distancia que haya entre esas dos notas a laura se la ve feliz y muy integrada en el grupo de amigos de álvaro con el que compartieron también unos días en esa escapada tenerife ahí les vemos en las imágenes y si en la revista lecturas veíamos estas imágenes la revista semana por su parte publica la exclusiva de la casa en la que se va a mudar la influencer a las afueras de madrid también la hemos visto en el canal ese casa os dejamos por ahí el vídeo y podemos confirmar que laura ya disfruta junto al cantante de la vivienda a la que se acaba de trasladar como vemos la pareja va viento en popa y laura escanes empieza a vivir en esta nueva etapa junto a álvaro de luna en la relación que se ha confirmado un mes y medio después de que ella y risto anunciaron su separación como vemos la revista semana ha conseguido esas imágenes de los dos viviendo bajo el mismo techo seguiremos pendientes de los próximos pasos de la pareja y también de risto me jide es cuestión de tiempo imaginamos que el presentador y publicista nos sorprenda con su nuevo amor suscríbete dale a like si te ha gustado y déjanos tu comentario con todo lo que nos quieras contar gracias